Saludos a todos nuestros amigos de Entera TV, que no se pierdan el programa y que sigan la transmisión de estas fiestas de Guelaguetza. Saludos a toda la gente bonita de Oaxaca, que se acerque a la ciudad, porque realmente sí, ahorita estamos de fiesta. Un saludo a La Paz Baja California Sur desde Oaxaca. Saludos a Tuxtepec. Igual, saludos a Tuxtepec. Muy bien, saludos a la cámara. Muchas gracias. A todos mis amigos del Café Borbón 22 y nada más. A mis amigos de Entera TV, un saludo porque nunca nos dejan de ver, eso es muy importante. Un saludo para Darlene.